Hola, mi nombre es Anya Ortega. Soy investigadora y académica de la Universidad Técnica del Norte. Mi área de estudio es la biología de la conservación y el desarrollo sostenible. STEM te da la oportunidad para el desarrollo. La ciencia necesita concreción, necesita nuevas iniciativas de investigación. Para ello, es importante formar grupos multidisciplinarios y transdisciplinarios. Es decir, la integración de las matemáticas, la física, la biología, la química, nos permitirá solucionar problemas reales que carecen a nuestra sociedad. Lo más emocionante de mi trabajo, podría decir, es una pasión por la ciencia, por aprender y enseñar. Esa conexión entre la naturaleza y los seres que se desarrollan en cada uno de los ecosistemas hermosos que se encuentran en nuestro Ecuador, y por qué no decirlo, en nuestro planeta, me ha permitido cuestionarme y preguntarme cada día, cuál es mi rol aquí, cuál es el paso que estoy dando, o cuál es la forma en que yo pueda integrarme de manera sustentable en este ecosistema. Es decir, cómo puedo yo reducir mi huella ecológica y mejorar mi calidad de vida. Y si te has hecho tú esa pregunta, pues la solución está en tus manos. Tú eres parte de este hermoso planeta y tienes la obligación de hacer algo para apoyar en la lucha de la conservación de los ecosistemas. La aproximación a la ciencia, la tecnología, la innovación, a las matemáticas, nos permite tomar decisiones, llegar al poder para solucionar problemas, pero no sólo para ello, sino también para ser parte del cambio. Porque tenemos en nuestro ser esa capacidad de resiliencia que nos caracteriza, esa perseverancia, pero sobre todo esa pertenencia hacia lo que es nuestro, a cuidar a cada uno de los seres vivos. Y es así que necesitamos más mujercitas involucradas en este proceso STEM. Únete a nosotros sin miedos ni prejuicios, porque juntas podemos sacar un gran equipo de trabajo y fortalecer el desarrollo del pensamiento humano. En 10 años, bueno, ojalá que sea menos, pero si fueran 10 años, mi gran sueño es la ciencia ciudadana. Es decir, que la sociedad se empodere, conozca lo que tiene para que lo pueda amar. Y una de esas formas es hacer que la ciencia llegue a la sociedad de una manera más sencilla, no con artículos científicos, sino con una divulgación y un proceso de enseñanza permanente. Necesitamos aprender para apasionarnos, para pertenecer, para convivir de manera sustancial con este planeta, con estos ecosistemas y con cada uno de los organismos. Por eso, te invito a ser parte de STEM. Tomemos la decisión ahora. El cambio está en cada una de las manitas de esas mujercitas que pronto van a tomar una decisión. Únete a esta lucha STEM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!